Abraham, 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 Abraham Melin, thank you, gracias, no, Abraham Melin, thank you, gracias, ¿qué hacen? Eh, yo no voy a estar, no me voy a un cumple, ok, no te preocupes, a mi hermano también le quitaron dos dientes, qué mal luz, qué mal, pero se supone que cuando vuelva a tener los dientes se me va a escuchar mejor, que ya de por sí ya los tenía casi rotos prácticamente, así que posiblemente se me escuche mejor que antes de hecho, porque ya no se me va a salir la saliva ni nada de eso por ningún lugar, así que posiblemente se me escuche mucho mejor que antes, posiblemente sea un cambio grande, o sea posiblemente si ya estoy hablando mal sin esos dos, que estaban prácticamente rotos, ahora cuando estén completos no sé cómo voy a hablar, es bastante curioso eso, que bueno, yo he escuchado, hay dos cosas que pueden cambiar la voz, una es la operación de nariz y otra cualquier cosa que tenga que ver con los dientes, sí, 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 así que bueno, sí, por eso de hecho sí me cambió un poco, porque no sé pronunciar muchas cosas que sí podía, que sí podía, que se me quitó la habilidad, bueno, a ver, Ender, ¿cuántos años tienes? tenía 20, ahí está, mi hijo, ¿cómo que tu hijo? que fui mencionado, Dani diría, Alexandra, que ponga el tengo de, ¿qué? masa rojo, brillante, ¿cómo? a ver, bueno, ya me metí, ahí está, a ver, te... es cierto, me invitas, y... te invito ¿cambias tu pantalla a Fall Guys también? sí, 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 la cambio, sí, sí, ahí te no, ahí la tengo así bueno, eso... a ver, ahí te invité bueno, creo que ya saben el contexto para los que están viendo en YouTube y saludos también, ¿cierto? por acá a Sigurat, a Sean, a Eric Yapura que están por aquí saludando y que justamente a Sean dice que justo encendí a stream y hace un momentito le acaba de llegar la luz a la casa, así que qué suerte qué bien, qué bien sí, cool, cool pero sí, a ver, ahí te invité otra vez a ver, ahí voy dice XR, ¿juegas Roborox? no he jugado hace mucho de hecho me faltó agua ahorita cuando terminemos vamos, voy por agua ahí está yo antes de empezar que casi colapsa por alguna razón mi streamlapse dijo ah, déjenme quitar acá la pantalla a cambio, ahora sí y debe estar, ahora sí debe de estar en un Far Guys, ¿verdad? ahí está, sí, ahora sí, ahí está ok sí, ahí está ok, ok eso, ¿qué dicen? ¿qué tal? ¿qué han hecho el guiado? ya saben ahí pueden practicar y demás y mandar mensajes y los estaremos leyendo ok a ver, acá ok y bueno, cada vez ok vamos a ir aquí practicando en lo que eh blaze blaze también me dice por acá que que el rango en el server de de comunidad de bluey eh, de friendly bluey lo pongan de un rojo más brillante bueno yo no manejo eso así que no sé ajá yo, yo tampoco así que pero bueno ahí está ah, pero eso ahí está eh ¿qué, qué, qué vas a decir? ah, bueno eh te iba a preguntar y bueno además de los dientes ¿qué han, o mejor dicho qué tal fue tu experiencia con los dientes? ¿fue dolorosa? fue rara normal o sea, no me pusieron anestesia ah, no sentiste nada básicamente poquito ya al final cuando yo estaba saliendo pero de ahí nada así que sí uy, uy, uy ay pero sí básicamente por eso ¡ay! por eso sí me escuchan diferente un poquito diferente como con más más que no sé pronunciar más las cosas es por eso porque ahorita mismo no tengo dos dientes ¡ay! ok, ok ahí está pasé básicamente para eso a ver qué dicen en Xbox es que Brace también no se conforma con un rol exclusivo lo quiere sacar a reducir ahí llegué ok, ahí está pero sí a ver ahí ya saben sigan comentando y demás así el Blueycast del día de hoy que creo que no lo dijimos es sobre figuras de Bluey sobre las figuras que han sacado de Bluey también algunas ideas también una opinión que tenemos sobre un set muy en específico que sentimos que 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 Moss o Ludo bueno creo que Moss que Moss Toys que es quienes hacen los juguetes perdieron esa oportunidad pero bueno yo les tengo anécdota de la semana me tocó darle clases de dibujo alrededor de 50 niños sí curiosamente fueron bastante amigables y bueno mi forma de enseñarles siempre dibujo a los niños es tratar de encontrar algo que les guste les enseñé a dibujar a través de Bluey con el estilo de Bluey detalles y demás estuvieron bastante emocionados así que ahí está muy bien muy bien sí 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 bueno esperemos si es que me aceptan para dar a sí mismo más cursos donde estoy actualmente trabajando posiblemente sea positivo mejor en mi situación laboral así pueda dejar uno de mis trabajos y bueno pues incluso darle más presupuesto a mi creación de contenido sí yo también ando es que de hecho los dientes fueron para eso también porque realmente podía vivir así no me importaba pero quería mejorar mi abra bueno cómo se me escucha más que nada porque sé que mi voz no es totalmente así ¿sabes? sí te entiendo es el mismo detalle que me han dicho de mi nariz yo tengo una torcedura en mi tabique por un golpe por un golpe en la adolescencia entonces esa torcedura hace que suene mi voz un poquito como congestionada siempre entonces ¡ay! ¡híjole! ¡qué suerte! entonces sí justamente eso pero bueno me alegro que puedas hacer ese arreglo de los dientes y que la recuperación va a ser bastante rápida me dijiste que una semana o cómo creo que ajá o sea ya o sea me quitaron los cestos y ya la recuperación es de que se me cierre otra vez la herida herida de de haberme quitado los dientes ¡ay! básicamente que se me haga como liso ¡ay! ya listo y de ahí ya me pueden poner y de ahí ya no es recuperación es simplemente ponerlos y prácticamente ya los tengo recuperados prácticamente ¡ay! entonces ahí va a estar va a estar interesante escuchar la nueva voz de Axel sí, sí, sí pero ahorita ya está o sea ahorita se me complica a pronunciar cosas así que a ver qué tanto cambia con eso porque también me dijo que sí cambiaría ¡ay! ¿ok? ¡uy! muy bien a ver ya saben pueden preguntar y demás ¡ay! pero sí básicamente lo hice también para mejorar el contenido también o sea mejorar un poquito más mi abra en los videos y demás lo hice más que nada por eso porque si no no creo que no lo hubiera hecho realmente ¡ay! 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 muy bien muy bien y ¡ay! perfecto ok ok falta poquitos poquitos puntos y también a la ok 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 bien ya solo falta un punto un punto más ahí te veo y bien muy bien muy bien a ver ¿alguien conoce? no sé qué es eso ¿qué es BFDI? no sé sí yo también estoy perdido pero sí ahí ahí cambia y también pienso ya con esto también pienso lo de la cámara y eso lo demás quiero quiero cambiar también las cositas ya quiero una renovación me gusta ir mejorando me gusta ir mejorando sí siempre o sea realmente era mejor o sea como cuando hace poco mejoré el canal realmente cuando cambié la edición y eso pero también pues quiero cada vez cada vez más quiero también meter a ver más más cositas que me gustaría hacer así que uy tengo muchos muchos planes ahorita con lo del canal ok un coco dos peras uy no 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 sí un coco dos peras dos peras no un coco dos peras ay el coco el coco el coco ay pensé que eran dos hay alguien que se está pasando de de listo hay dos no una mora dos peras una mora dos peras una mora dos peras Una mora, dos peras, una mora, dos peras, una mora, dos peras. Cocos. Cuatro cocos, ok. Ay, güey, ¿dónde te dije? Ya me das más seguridad. Ok, son... Cuatro cocos. No, cuatro cocos. Dos moras. Tres verdes. Sí, tres verdes, dos moradas. Tres verdes, dos moras. 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 Y cuatro cocos. Tres verdes, dos moras. Sí, sí, sí. Tres verdes, dos moras. Tres verdes, dos moras. Tres verdes. ¡Ah, tres verdes! Ok, ok. Y que acopizamos, sí. Bien. Que dice, es un object show y también está en inglés. Object show. Estoy very confundido. Sí, no sé qué sea. No sé qué sea. Ok, ya saben, ahí pueden comentar. Uy, ya es la final. Uy. Oh, cielos. Uh. Esto va a estar bueno. Muy bien, muy bien. A ver. Tum, 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 tum. Ok, a ver. Son, uy, son muchos. ¡Ah! Me caí. Ok, no. Ok. Tuve una falla técnica muy absurda. Uy, 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 uy. A ver, ahí, ahí. Bien, bien. Ok. Cuidado. Uy. Ok, eso. Comenten, gente. Comenten. ¿Qué acontece por sus existencias? Sí, sí, sí. Estoy aquí concentrado viendo esto. Ay, haciendo esto. Ok. Uy, yo te caíste tu astrón. Sí, sí. Y fue, fue, fue para algo muy, muy estúpidos. Hmm. Vamos a temporizar cuánto es el tiempo exacto de cada uno de los bloques en Desinte. Ops. Y fue. Ah, cielos. Ey. No, 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 a ver qué dice, eh, yo conozco, ok, muy bien. A ver, voy a googlear, que yo me dio, eh, 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 a ver, BDFI, no sé qué es. A ver, omitir. Ahí está, perfecto. Ah, ya sé qué es. Son como un tipo de animaciones flash. Oh. Ah, curioso. Sí. Sí. Interesante. A ver, aquí, pongo esto, y, ok. Exacto, sí, 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 estoy viendo justamente eso. Muy bien. Ah, sí, y posiblemente esta semana que viene sale capítulo de análisis, eh, video de análisis de un capítulo de Bluey. Que ya tenía grabado el audio hace como tres semanas, pero ocurrieron bastantes cosas entre medio, pero ya viene video. Sí, 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 que creo que sí lo comenté alguna vez, es sobre el video de este capítulo, eh, Turtle Boys, en Turtle Boy. Ah, sí. El de Peluche, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese de ahí, pues ahí está ya el audio, así que, de aquí solo debo esperar, eh, debo ponerme a editar. Bien, bien, bien. Yo, a ver, que, a ver, que, espero que ya sea pronto lo de mis dientes, porque no me gusta grabar así. Ah, sí. Uy. Ey. Sí, porque no, o sea, el último video lo grabé así, porque pues ya llevaba, ya no, no podía sacar contenido de otra cosa. Ah, ya. Y, o sea, yo tenía ideas, pero no quería grabar con mi voz. No me gusta cómo me escucho, pero bueno. Igualmente ahí lo subí, eh, que lo subí hoy, es el video que subí hoy, que tal vez sí, sí notan diferencia. Aunque creo que ya fue para no, para no ya mía, pero sí se nota que, que abro, o sea, que me cuesta decir alguna palabra. A ver, ah, ahí me metí, bien. Pero sí, sí se nota ahí un poquito que me, que me cuesta un poquito. Hablando de dientes, a mí lo que sí me han dicho es que debo utilizar brackets, debería ponerme. Por lo menos por un año, porque, bueno, en fotos, sí, que por ahí en mi Instagram tengo ahí un par de fotos. Síganme, estoy como caseguionbajodaniel. Ahí se me nota que uno de mis, que mis dos dientes del frente están como rectos, pero en el centro un poco hundidos hacia adentro. Imagínate como las puertas de estos de los, de, de los bares de, del viejo oeste. Sí. Ya más o menos así son mis dientes. Ok. Entonces, sí me han dicho que debo hacerlo, pero, ah, no estoy seguro. O sea, porque, por el hecho de que, bueno, tengo hipersensibilidad, así que, ah, sería un martirio estar un niño con eso. Y también lo otro que, de, una operación de nariz, de nariz, para arreglar lo último que tengo del tabique, porque ya me arreglaron una vez, pero, pasaron, ah, no lo hicieron por completo, por así decirlo. Ok. Ok, entonces, uy, yo igual, me iban a arreglar los dientes hace ya, ay, hace ya un montón, pero, puede, puede, por dinero y eso no pude, ay. Hace como dos años. Ay. A ver, cuidadito, cuidadito. Que esos gastos de dientes suelen, sí suele ser costosito. Ay. Sí, pues. Sí, o sea, comparación, o sea, no, eh, sí. Nooo. O sea, esto no me lo, esto no me lo hubiera podido pagar. Ay. Básicamente, esto no me lo hubiera, con un trabajo normal, no me lo hubiera podido hacer tan rápido. Sí, sí, sí. Básicamente. O sea, posiblemente me hubiera tardado, tres veces más. Con el sueldo de un trabajo. Eh, normal, yo creo. Ay, sí, sí, sí. Sí, se debe ser. Los dientes, pero igual es bastante útil, eh, no, eh, justamente por el, del, del habla, y también justamente por la alimentación. Eh, no parece, eso me indicó un odontólogo, eh, no parece, pero en realidad estos arreglos que uno se hace en los dientes también ayuda mucho en la alimentación. Justamente para saber bien masticar los alimentos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso también. Es que sí, cambian muchas cosas. Sí, 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 eso también. ¡Hacía las cielas, acía las cielas! ¡Pero! Ok... Ok, voy bien... Muy bien, muy bien, muy bien... Ok, perfecto... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... Y... ya casi llego... ¡Aaah! ¡No! Ya casi llego y llegué, bien... ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, muy bien... Así es, ¿juegas Fortnite? No, no he jugado... Pero antes sí... Bueno, voy a... ¡Hacía las cielas! Matix... Ok... De... ¡Hacía las cielas, acía las cielas! Ok... Muy bien, muy bien... A ver... ¡Llegué! Ahí está... Bien, bien, bien... A ver... Aquí está... Ok... Ok... Ah, ya estábamos en... Ok... En la última ronda otra vez... Ok... 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 Este... Es de llegar... Primero... Mmm... Oh, cielos... Cualquiera de los dos debemos llegar, ¿no es cierto? Sí... Ok... Esto va a estar denso... Vamos, vamos, vamos... Uy, 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 uy... Corre, 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 corre... No, te pegaron... Uy, uy, no... 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 Uy, 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 uy... Ok... Va... Va... Va salto así... Corre, corre, corre... ¡No! No, no, no... No... ¡Ay, no! No... Ok... Todo fue encima... Ah... Nooo 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 Lo agarraron Nooo Y ahí Perdón si abro o menos es también por mi voz A ver Le damos aquí, perfecto Y hay que ver, a ver Esto acá, bien, muy bien Ya saben, ahí pueden preguntar y Hablar de las cositas A ver Si tienen preguntas o lo que sea Ahí las pueden comentar A ver, aquí, dejen checo Mientras Ok, estoy checando Ok Vale Ok, ok A ver, ok Nooo Celebro Halloween Ok, estoy aquí Viendo esto Lo del video Ok, muy bien Que por cierto ya somos 154 mil Jo Jojojo Felicidades Si, si, si Eh, no de fans de video Ok, ahí está el hueso Ay Si, 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 gracias, gracias Y en pecho Ah Uah 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 Cuando tenga otra vez los dientes Cuando tenga otra vez los dientes Tengo que Empezar a hacer videos Porque tengo ideas No, si, puede ser buen momento para Eh, ideas y escribir guiones Si, si Si, si Si, tengo muchas ideas ahí guardadas Que se me han ocurrido En este transcurso En este transcurso De que no he hecho videos Se me han ocurrido ideas Así que ahí ya las verán Ay Ok Ahí ya las verán Y a ver Si espero también que cambie mi voz O sea, espero que si cambie por lo menos un poquito mi voz A ver que Que tal Y a ver si Eh Que sueno mejor para los videos Ay O que por lo menos eh Eh, pronunciar mucho mejor las cosas Eso es luego lo que quiero Ahorita mismo Eh Un dúo de fans de Bluey Perfecto Que si Hay que Hay que ir ahí Mejorando También el Blueycast Quiero mejorar el Blueycast También es un proyecto de nosotros Así que también ahí Con las cámaras y eso Ah si Estaría muy bien Con las Blueyz andas así en una esquinita Y con las cámaras Ah Si 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 Pero si poder enseñar cositas Y eso Si tendría que Configurar mi cámara Porque la mía Si tiene para Full HD Pero Ah tendría que revisarla con mi Con mi computadora Y Y Y bueno ya me tocaría vestirme bonito Eh Pero si si Quiero Quiero ir ahí también mejorando eso El Blueycast También quiero abrir Abrir Un Ay what? Ok este es de Ok Debemos de Llegar con la bola Abrir un Un Instagram Instagram Ok es que no puedo Osea sé pronunciar eso Pero no Ahorita no puedo Insta Insta Ok es que no es que no me deja eh Mi voz Mi no Mis dientes Instagram Si Entendible Si De 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 los De los Que pues si podría subir los Ahí Ajá como Reels Y también Ajá también los Me gustaría subir el arte que hago De De las miniaturas Si Oh si muy buena Tieni Uy 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 oy Ok ok no ok No ok vamos eh empatados con los rojos Corre No Estamos empatados ok vamos ok Bien 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 Tieni Abraham dice una buena idea En tu canal secundario Publica clips jugando en los Bluecast Así que Podría ser Ahí tengo De contenido, de hecho tengo medio editado La reacción a mi primer video Que la hice el anterior Domingo La tengo medio editada Esa reacción, así que posiblemente La subo en estos días Y también tengo otro video especial Porque ahí todavía me falta editarlo Es que son Como 30 minutos de edición De los dos Eso me cuesta más Pero sí, ahí Tengo dos videos ya preparados Para subir Solo hay una pelota, ¿no? Sí Ok Pero sí Es buena idea también subir cositas así Pero es que también sería mucho más edición, ¿eh? Subir un Subir Pero me gusta subir las cosas editadas Así que Subir algo del FireGase Sí, tardaría mucho Sí En la edición Pero también podría ser buena idea A ver Ay, ay, ay De hecho Me acordé de otra idea Que tengo también para videos Y es que sí Tengo ideas para videos Muchas ideas Para videos del canal principal Y del secundario Tengo muchas ideas Creo que estuvo bien Este pequeño descanso Ajá Aunque fue más estrés No subir videos A mí me causa estrés No subir videos Ah, sí Te entiendo Te entiendo Justamente Pero Sí, creo que estuvo bien Este, digamos Descanso Para Para pensar ideas Porque sí Se me vinieron Muchas ideas nuevas De contenido A ver Ok Bien Volví Hola Luz ¿Qué tal estás? ¿Qué haciendo Luz? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? No sé Tal vez diría ahorita FireGase Porque sé ¿Qué más juegos? Bueno, Minecraft Diría Minecraft De primero Minecraft Porque fue Un juego Desde Que llevo jugando Desde hace mucho Bueno, ok Empecé a jugar Desde hace mucho Ahorita ya no lo juego Casi Bueno, prácticamente No lo juego ¡Ay! ¡Ay! ¡De verdad! Ok Nos faltan Menos de la mitad Y ya Agarré otra ¡No! ¡Ay! Ahí está Ok, agarré otra Vale Llevamos ocho Agarré otra Falte otra Otra ¡Nueve! ¡Nueve! Aquí hay otra ¡Diez! ¡No! Agarré ya Normales Normales Creo que ya con Normales ya nos basta ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Primeros! ¿Eh? ¡Primeros! ¡Oh! ¡Fuimos los primeros! A ver Bueno, en mi caso Sí tengo ahí un listadito De juegos favoritos Algún día debería Hacer un top de eso Pero es bastante cambiante A ver Yo tal vez diría Es que es que he jugado O sea Minecraft Diría primero También Pranta Sobre sus zombies Es uno de los que Más me gustaban ¡Oh! Un clásico Es bueno Es bueno De niño De muy niño Jugaba mucho En Angry Birds Muy pequeño Era como mi Mi juego favorito De pequeño Porque sacaron también Tazos y demás ¡Ah! Aquí Sí, sí, sí O sea Ya cuando tenía Pequeño Sí, sí, sí Y yo tengo un montón De tazos Ya no sacan Lastimosamente Pero sí tengo un montón ¿Y eso es algo Que Necesitamos tazos En nuestra vida Gente? Sí, era muy Es que era Era una época Muy buena O sea Me acuerdo De los tazos Jugaba con Con amigos A eso ¿Tú todavía Tienes tus tazos? Sí, tengo ahí Un montón de tazos Yo los perdí Con el tiempo Todos Y bueno También tuve Un traumita Tengo una anécdota Con los tazos Y desde ese Desde ese momento Es como Es mi Mi historia de origen Que fácilmente Se podría haber sido Historia de origen De super villano Pero no Más bien se convirtió En historia de origen De héroe Pero cuando tenía Que Era bastante pequeño Tenía una colección De cientos de tazos De cientos de tazos Que llevaba En una cangurera Y jugaba Con mis amigos Entonces Un día Unas Yo estaba Estudiando En un colegio Religioso Entonces Unas Fueron unas monjitas Bastante Religiosas Extremas Y entonces Lo que hicieron Es agarrarme De los brazos Llevarme Un basurero Llamar A otros niños Y decirles Bueno Quítenles Todo Quítenle A este niño Todos sus tazos Rómpanlos Y bótenlos A la basura Mientras Las señoras Estaban rezando ¿Por qué? Porque los tazos Según ellas Son del diablo Sí Así estuvo Bastante Bastante feo Oh sí Bastante feo O sea Ah Dios Ok No te caes No No caí Uy no Es que me golpeó Como dos veces Seguida Y la tercera Ya pues No 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 Qué mal ¿Qué te pasó eso? Sí Y fue Sí fue feíto Porque Bueno Imagínate Un niño Autista Fanático de los tazos Y que vengan Y te los rompan Y otros Tuvo feo Ciertamente Sí Sí Y afortunadamente Los sigo teniendo ahí Uy Los tengo ahí De recuerdo De los primeros que tuve De los Angry Birds Y eso Que Como eran Es que También le pregunto De los Zombies También hubo Sí 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 Le pregunto De los Zombies De Angry Birds De Pokémon No me tocó tanto Pero A mí sí me tocó Directamente Los de Pokémon Sí De Pokémon También Bueno ya después Se caeron Hace no tanto Bueno Como 2016 2017 De Dragon Ball También de De cositas así De Spider-Man Y de Cartoon Network Lo que sí Tengo algo curioso Bueno Sucede que Yo para conseguir Mi certificado De autismo Curiosamente Tuve que ir A otra ciudad Entonces Ahí en una tiendita Escondida De la mano de Dios Encontré Un paquetito De tazos Creo que Tengo aquí Creo que Son unos Veinticinco Tazos Es Sin sticker Sin nada Entonces Lo que voy a hacer Es mandar Imprimir En papel Adhesivo Unos Veinte O treinta Fanarts Que me hayan Hecho Y pegarlos En esos tazos Si Uy Uy Tazos De blue Ah si Tazos De blue Si hubieran existido Ah si Uy tengo Un cola Ok Eh Ok Que no te quiten Bueno No sé si tienes No tengo Ok Yo tengo Y no me deben De quitar Hay que correr Hay que correr Ay Ok No sé dónde Ponerme aquí 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 Que no me roben La cola Uy Dónde me Aquí está difícil Ponerme en un lado Ay no Este muerga No me hizo La trece Catorce Uy Uy Ok Estamos Todavía ahí Estamos Los azules Son los que menos Tienen Así que Bien Ay Alguien Me quería agarrar La cola Sí Ay ¿Dónde me metí? No Te la quitaron Me ha quitado un verde Me ha quitado un verde La cola Bueno aquí estoy feliz Creo que se habrá confundido Se habrá confundido Pero por lo menos No fue de otro color Sí, sí, sí Ay 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 Alguien Alguien me puso Estoy corriendo Estoy corriendo Ay Ay Yo estoy aquí Como si no me importara nada Hasta que pasen los nueve segundos No Me agarraron Ok, ya Ya, ok Bueno, ya pasamos Ya pasamos Sí, ¿verdad? Sí, ya pasamos Bien Ese último segundo Estuvo muy largo A ver Estoy pensando Qué dibujar Ok, Luz Qué bien Qué bien, Luz Qué bien, Luz Qué bien Pensando en qué dibujar Uno de los Qué De los primeros juegos Que jugué Fue Super Meat Boy De una Xbox 360 Hackeada Yo Yo fui en un celular Chiquito Que era como un juego De una pelotita roja Que tenías que saltar Pelot Ah, ya sé Qué juego es ese Sí, sí, sí Fue en un celular Que tenía teclado Un celular que tenía teclado Sí Es un clásico Curiosamente De los Nokias Y de varios otros celulares En mi caso A ver, bueno Yo soy bastante viejo Así que En mi caso Si no mal recuerdo Mi primer juego Fue Super Mario Bros De la NES O Just Jack Rabbit Ok Sí, es un juego Muy raro De PC Bastante viejo Y si hablamos De mi juego favorito Es uno llamado Gothic Que es un RPG Bastante retro Bastante viejito Ok, no lo conozco Es poco conocido O sea Es bastante viejito Ay no Que alguien me... No Casi me caí ¿Te caíste? No Cuidado eh Es que alguien me agarró Y quiso hacer la kamikaze Ay Ok Yo también Yo jugué Mario 64 Y fue algunos juegos De la 64 Pero era porque un amigo Tenía la... Tenía la consola Ay No Ahora sí me caí Ok Creo que Pasamos eh Creo Espero Porque ¿Cuánto fue? Ay no te he puesto Siguiente segundos Uy si te hay falta Ok Bueno entonces ya faltan Ya están cayendo muchos Ya no hay muchos acá Así que Ok Ok Se cayó otro Otro cayó Y ese vuelo feo Ok Juanita creo que Solo quedamos dos Solo quedamos dos ¿No? Ajá ¿Solo quedo yo? Sí Solo quedo yo Solo quedo yo Ah no Quedé yo Muy bien Muy bien Muy bien Sí pero así Yo jugué Mario 64 Y algunos otros juegos De esa misma consola A ver ¿Qué dicen aquí? Así Ok F por los tazos Yo he tenido tazos Pero se me perdieron Qué malos Igual Ya no existen casi tazos Ya no hay Bueno ya no existen Ya no existen Hay empresas que los fabrican Pero es muy raro encontrarlos Y bueno Puedes comprarte también Por Aliexpress Que venden Básicamente La Muchos tazos Una cantidad bastante grande ¿Qué? Yo tengo muchos ¿Qué fue esto? Uy ¿Te caíste? No Pero me asustaron Las ¿Uvas? Sí Tira la fruta Ay Yo tengo muchos Yo No sé Tal vez tendré como mil Puede ser Oh Qué genial Sí Tengo de Muchas Diferentes Promociones Y eso Yo tenía bastantitos De los de Pokémon Que bueno En ese tiempo A mí me tocó La época De los Pokémon Oño 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 Creo que Los primeros Que tuve De hecho Que recuerdo Fueron los de Angry Bear Ya después Por 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 Distintas cosas obtuve tazos de pokémon y más antiguos pero pero los primeros que recuerdo es que me acuerdo muy bien haber visto una etiqueta de angribears en unas unas papas y creo que sí de los primeros tazos que tuve fueron de angribears una pared me acaba de salvar y aparte era muy fanático de angribears tenía peruches y todo eso también los llaveros también que te daban también los llegué a conseguir a los llaveros bueno aquí no no llegaron los llaveritos no llegaron los llaveros aquí sí aquí te salía de repente cuando te salió el tazo porque era un tazo que te salía especial ayer era muy te salía un tazo y ahí te con este caso podías te canjear el llavero yo estaba pensando que sería genial que de nuevo rufles creo que era la que bueno o quiénes sabritas sabritas y gamesa 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 sabritas curiosamente no creo que cada mesas pertenece a sabritas oye mi voz pero sí las sabritas aquí sabritas es que me suena bueno acá las sabritas les decimos bueno son cuál es la siempre me olvido de la porque llevan son varios nomes es la misma empresa soy no no caí en mi propia trampa no veis no uy 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 ok esta es buena esta es buena eh lo tiré no sabía que se podía hacer eso yo tampoco ay no espérate ya aquí ya no puedo ay puedes pegar un mal rebote y todo se terminó sí 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 ok tiré tiré a uno ay what como es que se protesta es que justo hubo una explosión al lado entonces ok se cayó que buen lanzamiento no no ok me tiró estuvo cerca ok estuvo cerca cerca sí sí ok creo que llegamos a todas las finales hasta el momento cierto no estamos relativamente bien sí estamos muy bien sí en Perú a las sabritas les dicen fritoleis en acá en ecuador les dicen artesanales creo que es no me acuerdo y en Inglaterra les dicen las wals a las sabritas ok en cada país eh tienen diferentes nombres sí 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 pero aquí siempre se ha llamado así pero acá vuelta los tazos de pokémon justamente venían en esas bueno en las sabritas que eran acá en ecuador y en las rufles también sí aquí en todos aquí en sabritas eh rufles eh chetos doritos eh hasta en galletas sí porque algo eh yo estuve pensando por qué no rufles vuelve o las empresas de de papitas hacen de nuevo lo de los tazos entonces me puse a pensar que pueden haber hay un montón de razones la principal es eh posiblemente no quieren gastar más dinero ya tienen el mercado fijo para que seguir haciéndolo además de que hoy en día las licencias de de franquicias son más caras que antes entonces eh prefieren no gastar sí aún así siento que oh cielo se la gente se volvería loca porque no sólo serían niños los cuales compran sino también adultos sí entonces eh por qué no no lo hacen puede ser por una de esas eh prefieren ya no ya ya para qué básicamente para ellos entonces sí posiblemente es lo más probable que o la otra tal vez quieran evitarse cualquier inconveniente ah y también las leyes eh sucede que ya hay no sé cómo está en México pero hay leyes que por ejemplo no se puede dar eh productos alimenticios eh con juguetes no se los puede ofrecer no pero aquí sí se puede o sea no sé lo que no se puede es anunciar que hay algo mmm porque hay wallahs que los wallahs sí te traen juguetes mmm y te traen comida mmm ya o sea lo que no se puede es anunciar que que tiene que hay un juguete o que te puedes ganar algo dentro de de la esta porque de hecho siguen habiendo promociones en las abritas y eso pero promociones de de puedes ganar un carro y así ya mmm entonces ah bueno ahí está justamente la ley puedes otorgar juguetes dentro de la comida pero no puedes promocionar la que está dentro de la comida básicamente eso ¿no? sí entonces sería un algo curiosamente contraproducente sí sí o sea podrían poner que o sea podrían poner tazos en las esas pero no pueden poner etiquetas no pueden promocionar de que hay tazos básicamente ¿no? sí básicamente mmm no sé si en anuncios en anuncios no sé pero igualmente o sea se podría en tiktok y eso creo que perfectamente podrían poder promocionar de que hay tazos y eso mmm aunque no se muestre básicamente con contratar influencers sí o sea no anuncios normales sí o sea no anuncios normales mmm también es el caso y si no no sabría eh sí ehm porque lo que lo que hacen estos los Uwala que también existen hace mucho los Uwala mmm que también es como lo mismo o sea es como cuando había algo de por ejemplo Angry Beers mmm mmm la promoción de los tazos de Angry Beers mmm los Uwala también tenían tazos de Angry Beers pero más grandes ah se dan como un tazo gigante ahí oh en esa eran diferentes para que compraras eso también ay eh pero lo que hacen actualmente que siguen haciendo lo mismo siguen poniendo juguetes es eh poner una una temática a la bolsa ay ya o sea como ponerla por ejemplo aquí están de de Bob Esponja están sacando juguetes de Bob Esponja así que la bolsa está como con eso de de Bob Esponja las ay me caí me caí a ver si llegas a ver si llegas están con como la piel de Bob Esponja me desconecto eh como con la piel ahí eh forrada de de eso ah ya o sea no dicen exactamente que son de Bob Esponja pero el empaque se parece a el empaque ah ya ajá no pues ok ok te sales si ya ya me salí es que si no a ver que dicen perdón por no estar leyendo mucho eh se dan cuenta que no existen no existen comerciales comerciales de microondas no sé no 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 a ver espera que espera espera tiene comerciales de microondas es cierto uno de mis juegos favoritos es el de Bluey y Sonic como que Bluey y Sonic como como que por separado no los juegos favoritos es es el de Bluey y Sonic también Super Mario 3 ok muy bien Luz me alegra me alegra eh los tazos que he tenido los coleccionaba y los tenía porque a mi me encantaban los Vualá y esos tenían tazos si 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 mmm a todo esto que son los Vualá como un cuernito como un cuernito chiquito relleno de chuporate oh rico si a ustedes los mexicanos tienen muy buenos dulces si si hay muchos ay si hay esos son los Vualá de hecho sigo teniendo tazos esos grandotes de los Vualá ay ya tienes próximo video para el canal secundario mostrar tu coleccion de tazos puede ser ay ay ok eh cuidado 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 ok New bien bien que difícil se me está haciendo no se me está haciendo dificilísimo quques que llegue 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 a ver ok bien pasa no eh ahi les dice le dicen las pero yo les digo sabritas Llegué Muy bien Soy mexicano como Axel Muy bien, muy bien Mi mamá le dice Sabritas a cada tipo de papas De esa marca, pero yo llamo a cada tipo de papas Por su nombre Eso es muy común Yo también soy mexicana Mi abuela Hace eso Hoy descubrí un nuevo Tipo de botana A los cuernitos que mencionaste Estoy tratando de acordarme Allá en México Tienen unas especies de bloquecitos De arroz inflado De sabores Bloquecitos Ah, sí No me acuerdo cómo se llama Yo tampoco, solo sé que es arroz inflado Pero es delicioso Sí, es muy dulce Pero sí, está Sí, a mí me encanta Pero la única forma de conseguirlos Es que debes ir a uno de estos supermercados De dudosa procedencia También van a encontrarlos Porque son muy complicados O ir a estos lugares de pueblo Por así decirlo Que saben Cuidas estas Que es muy extraño Se me hace muy extraño Que la única forma de conseguir Ay no, otro de oro Ay no No hay mucho de oro Probamos Ok Sí, es que están saliendo mucho de oro Y no he visto a ninguno El rojo agarrando a uno Así que Ay No Otra mano No Corre, corre, corre Ay No, hijo de Ok Casi digo una mala palabra No, ese amarillo lo agarró No, no, no Vamos empatados Con los azules No Corre Robor Ay no Ay no Dorado Dorado No hay dorado Sí, me voy a quedar aquí 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 Campeando Campeando Sí, agarré No dorado Agarré Bien, bien, bien Agarré uno dorado Perfecto Otro Otro Agarré dos Dos dorados Ay, bien, bien Ah No Otro Tres Llevo tres dorados No manches Ya sabemos quién es el MVP de la partida Seguidos, eh De lo supuesto de no agarrar prácticamente ninguno Ok Eh, vale Bien, bien Cuatro Cuatro Dorados Bien, bien, bien Bien Muy bien Ay, homo, así está bastante parejo esto Ok Ah, me enrayése Sí Uy, pero sí es que ellos también deberían de agarrar muchos Muchos, ok, eh Uy Ok Oh, cielos No 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 ¿Qué pasó? No 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 Bueno Casi, 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 casi Por lo menos agarré muchos ahora A ver Eh, a ver, salir Y dar Ok, ¿qué dicen? Épico, cuatro dorados seguidos Llaveros de Bluey es una muy buena idea de marketing Ya hay llaveros Ah, llaveros Incluso hay llaveros oficiales de Bluey Sí, hay oficiales Que son, son la cabeza Que de hecho quiero uno de esos Hay unos bastantes recientes Que son Dentro de una estrellita Ah, ah, también hay de, de, de navidad, creo Exacto A ver Eh, cuatro dorados A la bestia Eh, yo quiera, yo quiera que hubieran llaveros de Bluey Sí, sí, ahí Eh, confundí nombre Oye, ah, bueno Si no te preocupes Ok, bien, bien Ya saben, ahí pueden preguntar y comentar Si tienen ahí alguna duda O lo que sea Eh, sobre esto Ok Ah, ahí está Vale Esperando Eh, ok Este hace mucho en el juego, creo A ver Sí, de hecho va a haber También va a haber unboxing 2 Cuando me traigan las cositas de Que pedí Que pedí Pedí los cepillos de Bluey Pedí Eh ¿Cómo se llama? Pedí El set de Halloween De Bluey Pedí el set Pedí, no sé qué más pedí No me acuerdo Ay Uy, híjole Que de hecho me gustaría tener el peluche de De Vampira de Bluey Ah, eso está bastante peor Sí, está bonito Sí, como es algo de Halloween especial Pues A ver Si se caen algo de Navidad 100% A mí me encanta la Navidad Así que 100% compraría algo de Navidad Ah, eso estaba conversando Un peluche de Navidad Eso estaba conversando con mi esposa Y me di cuenta de una de las Curiosas Más curiosas brechas generacionales Y me doy cuenta de que Por ejemplo Las personas en tu rango de edad Sí están esperando bastante la Navidad Pero vuelta en mi rango de edad No la están esperando con nada de ganas Porque es verdad Todos mis amigos que están alrededor de tu rango de edad Están muy emocionados por la Navidad Entonces no me había dado cuenta de eso Sí, yo desde hace como 3 meses Ando Desde que comenzó el año Básicamente Desde el primero de enero Ando Ando esperando Que incluso Yo estaba viendo los TikToks clásicos De que ya están descongelando a Mariah Carey Sí Aquí Luis Miguel Aquí a Luis Miguel Ah, cierto Ahí es a Luis Miguel Es que aquí Las canciones de Navidad de Luis Miguel Son Son lo que se pone Ah, ya llego Ah, como era la canción Ya llegó la Navidad, ¿no? No sé Ya llegó Santa Cruz No me acuerdo Eso A la ciudad Santa Cruz Sí Ajá Esa es, esa es Nos debe llorar Nos debes llorar Sabes por qué Esa canción Me encanta Porque si le quitas Un cierto contexto Esto se vuelve Terrorifica Sí Es como que En vez de hablar De Santa Cruz Él sabe de ti Sí Él sabe de ti Él sabe de mí Exacto Él lo sabe todo Te puede Te puede oír Creo que Sí No te puede No sé Pero sí Algo más Ve esta canción De Navidad Sí Igual tiene más Tiene más Y también me gustan Creo que O sea, esa me gusta Pero no es mi favorita De Navidad De él Ah, de otra Creo que es Si ves Si ves Que en tu portón Está De branco Y así Significa que La Navidad Ajá Un coro No, un coro No sé Posterizo No me acuerdo Pero algo como Si ves que está De branco Tu portón Y eso Significa que La Navidad Ya llegó Y demás Dice Me gusta mucho Esa canción Esa creo que Es mi favorita Tiene como cuatro Que me gustan De Navidad Yo siempre la pongo Cuando comienza ya La Navidad Yo siempre la pongo O sea, yo desde Ya después Desde el 3 de Noviembre Yo desde el 3 de Noviembre Ya estoy Celebrando Navidad Porque el primero es El primero y el segundo Es Día de Muertos Así que Desde el 3 de Noviembre Ya es Navidad Para mí Ah, ya No, y es tan Tan del goce Que hoy en día Es como que La Navidad Está llegando Como que más pronto Y es Halloween Pero al mismo tiempo Ya están vendiendo Cosas de Navidad O más antes Incluso Sí, de hecho Ya están vendiendo Cosas de Halloween Ya Creo que ya me está Empezando a gustar Halloween Ah, es curioso Yo en mi vida Necesito Necesito algún día Ganar suficiente dinero Para conseguirme Un Fursuit Y en Halloween Irme con él Estar por toda la ciudad Corriendo A ver, ¿Cómo era este? Yo, oye Es de la pelota Yo hace mucho No me disfrazo O sea, me disfraze Era la última vez Creo que fue en la pelmaria La última vez que me disfraze No me disfrazo Ya le digo Ok 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 Ok, bien, bien, bien Me encargo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy La salvaron ahí Cuidado Cuidado, cuidado No Sí, pero así Se siente que ya pasa más rápido el tiempo A ver, aquí cae, ¿no? No, que vaya donde es Ok Uy, uy, uy Esta peligrosa Sí Uy, la salvé, la salvé Uy, sí, la salvó Bien, bien, bien Qué buena Ok, ok El pase, el pase Uy, pensé que caía, eh Pensé que caía A ver Agarra, agarra Uy, no No, no Se me fue muy atrás No A ver Tengo que modificar la cámara Vamos Vamos Bien Vamos Ay, cayó Bien, bien, bien Ok Ah, voy al lanzamiento Bien, bien Sí, no, no No alcanzó Oh, qué pasó ahí Ok Bien, bien Dale, dale, dale Uy, uy, uy Pase No No Bien Todo esto nos cayó una vez Sí Muy bien, muy bien Cada vez mejoramos en este videojuego A ver Pero sí, se siente que ya pasó muy rápido O sea, ya O sea, yo siento que No hace tanto hice mi primer video Hacen Siento que no hace tanto O sea, siento que tal vez hace medio año Hice mi primer video Pero no Ya casi un año Ya casi un año Ya estamos a más de la mitad de agosto Uy Llamarito y llamarito Sí, se pasa muy Muy rápido el tiempo Ya también Navidad O sea, por eso también Navidad Ya pronto Ya Halloween Ya prácticamente O sea, ya Ya prácticamente La vibra de Halloween Ya está Con todo lo que Es que ya Ya empiezan a vender aquí también Disfraces Y eso en las tiendas Ah, ya Yo vuelta y ya me doy Ah, como estaba conversando con unos amigos Ah, a mi vuelta El beso frío de la muerte se acerca cada vez a mí Bueno, es que en septiembre cumplo años Ah, en septiembre, ¿qué día? Ajá, el 4 ¡Uy! El 4, ok, está muy cerca Sí, sí, sí ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Te caíste! Sí, fui muy atrás A ver A ver, a ver si No, a ver A ver si se caen A ver si se caen Porque si no No sé cómo voy a Salvar esto Uy Ok, me voy a esperar un poquito A ver cuánto falta Bueno, falta 30 segundos Llevamos A ver cuántos Puntos llevamos Oh, no, estamos mal Deben caerse un par de más Debes que caer Ok ¿Qué dices después de esta para empezar ya el Bluecast? Porque llevamos como una hora Ok Sí, ya no pasamos Si no, me falló la perspectiva A ver Aquí está A ver qué dicen Voy a rellenar mi vaso de agua Ok, está bien Una vez he visto un cepillo Pero de Bluey No Con un espejo Ok Interesante Apenas me enteré de que existe un chorro de mercancía de Bluey Y hay un montón Sí Tengo una talla de Aquí no he visto llaveros Yo tengo una talla de Bluey Una toalla de Bluey Mi hermano tiene un cepillo Eléctrico de dientes de Bluey Sí, sí, sí Eso también me compré uno A ver De ese A ver qué tal Y A ver Bueno, entonces Vamos al Bluecast o una más? A ver Última 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 Sí, última Ok No, pero eso También siento que no pierdo el tiempo Tres meses de mi cumpleaños Más 15 Ok Ah, tres meses Sí Bien, bien, bien Yo Yo cumplo en noviembre ¿Qué día? Eh, 27 27 Ah, ya Sí, sí, sí ¿Y cuántos cumplirías? 21 Ah Oh, cielo Soy mayor a ti por 12 años Sí, sí, sí Órale Pensé que era menos Ahora me siento más viejo Todavía Sí A ver Eh Para acá A ver qué hago de De especial para mi cumpleaños Ayú Ay 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 Sí, a ver A ver qué hacemos A ver qué hacemos Ay, ay Ay Ay, no me caí Ok Ok Ok, ¿por qué está tan complicado esto? Yo voy para acá Casi, casi A ver acá Pero sí, ya Yo sí tengo ganas de navidad Yo sí Yo todavía tengo Tengo esa Porque me gusta decorar Decorar me gusta mucho Y siempre pongo música O sea, siempre Cuando es navidad Siempre hay que Siempre tengo de fondo Música navideña Siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Así que Sí, a mí, a mí sí me gusta A mí sí me gusta mucho Ay, ahí te veo Ay Sí Muy bien Es que Bueno, eso sí Decorar es bastante piola Sí Tengo que buscarme El árbol ahí Voy a buscar la forma De colgar mis figuritas De De Bluey en el árbol Sí, sí, sí Lo bueno es que mi gato No es travieso Así que Oh, cierto Va a ser tu primera navidad Con ¿Cómo se llama tu perrita? Sistí Con Sistí Sistí Veamos qué pasa Cuando vea el árbol No, no creo que Que, o sea, si le digo que no Yo creo que no hace nada O sea, yo siento que un perro Es menos Así que Que un gato No, un gato es muy Sí Raro Sí Pero sí Pero sí siento que no No, o sea Si yo le digo que no toque algo No agarra Tengo ahí juguetes Y peluches Que le encanta morder peluches Pero no No los toca Ese es mi miedo De que agarre un peluche de Bluey Que tengo ahí Y que lo oro muerda Pero no De hecho también Es que tengo ganas ahí también De mostrar los peluches que tengo ahí Que todavía no he mostrado El de Muffin El de Bingo El otro de Bingo El de Coco Ay, shit La Coco la compré por puro compromiso, eh La compré por La compré por qué no Porque 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 La única había Ah, ya A ver A ver Eh Por favor Ay, bien Agarré otro Uy, aquí Está complicado Un dorado Sí, ahí vi ese dorado A ver Uy Ahí están todos peleando Y perdiendo como que tiempo Entonces mejor me Sí, yo Es que sí Es que De repente sale un dorado Así le da nada Y lo puedes agarrar A ver Ok, no No voy a Uy, está complicado No están saliendo Suficientes aros Sí Y más cuando salen Dorados y eso Exacto Pues este Los demás Agarran ventaja A ver Uy A ver Si se haga aquí Algún Ok Uy Uy Falta uno ¿Te falta uno? ¿Falta uno? Sí, sí, sí Uy Esta vez Esta vez Carreaste tú Esta vez Honestamente Tengo que decir Que estaba esperando A que saliera un dorado Y salió un dorado Pero no lo No me dio tiempo A ver Ok, qué bien Qué bien A ver ¿Qué dicen? Apéame Voy a arrancar Yo el 25 de noviembre Uy De hecho es muy curioso Que he conocido A muchas personas Que curiosamente Compran años Cerca De mi cumpleaños Hace mucho Conocía a alguien Que sí Que cumplía justamente Mi cumpleaños Después Otra persona Que cumplía Un día después Mira, ahorita Luz Comprá el 25 Yo en realidad Conozco bastantes Personas que cumplen En septiembre Rango de A finales de agosto Septiembre Inicios de noviembre Es como que el rango Donde más gente Conozco que cumple años Hay teorías Yo era Las únicas personas Que conocí Que cumplían años En mi mismo mes Eran cerca Nunca Nunca alguien Del 1 Del 3 No, era siempre Un día 20 y tantos Un día 20 Siempre 25, 28 y 27 Que ahorita justamente Puso 25 No, en este caso Yo tengo amigos Que cumplen vuelta El 9 de septiembre 28 de agosto Así O 11 de septiembre Si tengo un amigo Que cumple Ah, cayeron las toras gemelas Pues Qué curioso regalo Ok, bien Dorado Bien, bien, bien Cumplí el 11 de septiembre Ok, otro dorado Bien Ok, uno plateado Plateado Bien Otro plateado Sí, ok Bien Y ahora Uno dorado 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 Otro Oye, bien Ok Vamos bien Vamos bien de puntos Vamos bien de puntos Uno plateado Ok, bien Bien, bien Creo que fuimos los primeros Puede ser O bueno Más o menos El segundo No, creo que Segundo Sí, creo que Por poquita Por segundos Sí Muy bien Muy bien A ver Fui por agua Ok, no te preocupes Volví, estaban comerciales Ok Perdón, perdón Perdón por los comerciales Automod No me deja decir Qué tipo de mascota tengo No sé Igose Segura Acá en mi chat También opina Que navidad Es best o festividad Sí A mí me encanta mucho A ver Ok Ok, creo que Final Supongo Sí Ya quedan cuatro escuadrones Nomás Ok A ver Pero si La navidad me gusta Estamos en Acosto Septiembre Octubre Noviembre O sea Tres meses más Más Para que ya Yo comience Mi navidad Para que comience Mi navidad En menos de tres meses Y estoy emocionado Ok Uy Casi fallezco De la peor forma posible Uy, uy Aquí hay que tener cuidado Porque luego Te intentan ahí Trorear Me hacen la que yo Digo la 13-14 Ay, no Se me la hicieron ¿Cómo? ¿Qué? No, ay Casi me caigo por verte Ay No Ay, 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 ay Ok, a ver Uy A ver Uy, uy, uy Estoy muy arriesgando Sí, sí Eso es feo Cielos Uy, ahí Intenté tirar Tirar Algueno No manches Fui el primer Eliminado Sí Sí Es como que Wow Te pegas unos saltos Ok Ok, ya se cayeron Dos más Sí Otro más cayó No No Cayeron ahí Justo No Se quitaron Justamente Esos No Ok Bueno, ya pasamos Ya pasamos A ver Ok Está casi Siempre Llegamos al final Pero no ganamos Así que A ver A ver si En la siguiente En la siguiente Vez que jugamos Exactamente Bueno A ver Ah no, qué te puede decir Ah, que tiene una perrita Ah, perrita Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí A ver si Quita el Fall Guys Listo Pongo esto Bueno, entonces Para la gente de YouTube Porque esto se sube Para mi canal secundario Entonces Ah, sí Ahí nos vemos gente De los YouTubes Que seguimos esto Con el Bluecast En Twitch Exactamente Bye bye Nos vemos Chau 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 Gracias.